Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Oye, hola, hola, bienvenido otra vez más a Guadalajara Ya este fin de semana te encontramos otra vez Demente Demente brillante Y demente en el sentido Pues, digamos, clínico, ¿no? Una mezcla muy interesante, Ari Este... No digo que seas de mente tú No, 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 me lisonjeaste Al revés No, no entendí la lisonja y el piroco Pero, pero, pues, aquí estamos, ¿no? Divirtiéndonos, pasándonosla bien E intentando normalizar Esto que es la enfermedad mental Que está tan estigmatizada Haciendo reír, ¿no? Y haciendo que la gente se la pase bien ¿Cuándo te empiezas tú a dar cuenta, Ari? Que no piensas como los demás O que no reaccionas como los demás Es bastante complicado En la obra yo hablo tres o cuatro minutos Del bipolar 2, ¿no? Donde me incluyo Pero, bueno, hay momentos donde Donde se dispara Se dispara la La alegría Se dispara El bienestar, ¿no? Se convierte Se convierte en puro placer En puro desmadre Es una enfermedad donde te sientes bien Con el riesgo de sentirte mejor Entonces Cometes muchos errores Desgraciadamente, ¿no? La enfermedad bipolar Es una enfermedad bastante compleja Que es muy difícil de explicar Así superficialmente Pero como te decía Una enfermedad donde te sientes bien Con el riesgo de sentirte mejor Donde hay hipersexualidad Donde hay conductas de riesgo Donde hay gastos impulsivos Y donde puede llegar a haber irritabilidad Cuando hay episodios mixtos Entonces, no es sencillo Hablar en específico Del trastorno bipolar Sin que haya un entendimiento De la química del cerebro Y la expresión de los genes Que eso nos proponemos Con este juguete Con esta obra Y afortunadamente Ha tenido mucho éxito Porque llegamos a comunicarle A la gente Que la enfermedad mental No es rara Todo lo contrario En este momento Post pandemia O todavía estamos en la pandemia ¿No? No podemos decir post pandemia Pero la enfermedad Que más se ha elevado Es la enfermedad Neurológica Neuropsiquiátrica Entonces No podemos seguirle temiendo A un médico En pleno siglo XXI Es completamente absurdo Y desgraciadamente Estamos teniendo Un aumento En los porcentajes De los trastornos de ansiedad En un 30% De la depresión En un 30% Del trastorno de estrés Postraumático Que es uno de los trastornos De ansiedad Del 15% Entonces Estás hablando Que en el planeta La mitad de la población Está manifestando Algún trastorno mental En este momento Y además Ya debería ser parte De la escuela ¿No? Decirnos Por lo menos Una vez al mes Ve a mantenimiento Para sacar Que mi papá No me entiende Que mi mamá Que parecen cosas tontas Que se van acumulando Aun cuando no tengas Un trastorno químico En el cerebro O sea Debería ser parte Así como te cuidas Con dieta Te cuidas con ejercicio Deberíamos tener Ese tipo de De cultura ¿No Ari? De tener un psicólogo Que nos apoye Que todavía está estigmatizado También en México Pues no Yo no No pienso Que el psicólogo Esté estigmatizado Pero lo que hacen falta Es iniciar Con Con programas De higiene mental O sea Nuestros niños Ya desde la primaria Tienen que recibir La visita de médicos Psiquiatras Para que les explique Cómo funciona el cerebro Que el cerebro Necesita descansar Para que Para que empiecen A hacer conciencia De que jugar Videojuegos Debajo de la cobija Hasta las 4 de la mañana Y después levantarse Para ir a la escuela Y funcionar En la escuela Y luego regresar A la casa Y hacer la tarea Y Espérate 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 ¿No? Si tú juegas videojuegos Hasta las 4 de la mañana Debajo de la cobija O hasta las 5 de la mañana Porque así sucede Se va a enfermar Tu cerebro ¿No? Si consumes Sustancias psicoactivas Antes de esas edades Que Las mujeres A los 18 Los hombres Hasta los 21 No deberíamos De probar Sustancias psicoactivas Y con ello Me refiero al alcohol ¿No? Entonces Tenemos que empezar A trabajar En lo que es La salud mental De nuestros hijos Y cómo Pues comunicándoles Qué es lo que Necesita el cerebro Para funcionar Y qué cosas Estamos haciendo Mal Como padres Y como hijos Porque Nos vamos a enfermar Y la enfermedad mental Produce pérdidas Y las pérdidas En enfermedad mental Entonces Ahí hay como Una combinación De factores Donde Donde Desgraciadamente Híjole Están terminando Las cosas Muy mal Fíjate que Antes de la pandemia El suicidio Adolescente Te estoy hablando De jóvenes De entre 15 Y 24 años Que también Lo tratamos En nuestro ejercicio Ya era La segunda Causa de muerte El suicidio Y ahora Se ha extendido Desde los 10 11 años Hasta los 32 Entonces Pues algo está Algo está mal Y la enfermedad mental No es más Que la enfermedad Del cerebro Y como te decía La mitad De la población Del planeta Está padeciendo Ahorita Problemas Con su cerebro Entonces El psiquiatra Tiene que estar En la canasta básica Si Si a ti Te duele Una muela Pues no dudas En ir al dentista ¿No? Este Evidentemente Evidentemente Se puede Se puede Curar Se puede tratar ¿No? Pero Pero si Estás actuando Pues mal Si estás afectado En tu forma De pensar De sentir La manera Que comes Duermes En tu autoestima ¿No? Entonces Bueno Pues el cerebro Regula todo ¿No? Con él piensas Sientes Duermes Comes Bailas Gritas Haces deporte Absolutamente Todo ¿No? Pero le tenemos Miedo Médico Va Chinga ¿No? Entonces Bueno Pues suele Suceder Que tenemos En esta En este México Nuestro Un montón De gente Que mantiene A su familiar Escondido En el cuarto De atrás Porque no Se baña Y porque Está utilizando El alcohol Como medicamento Muy probablemente Tenga una depresión No es el borrachito De la casa No es el vicioso No Vicio Es una falta De rectitud O un defecto Moral En las acciones Entonces Beber O meterse Cualquier otra cosa No es un vicio Es una adicción Y la adicción Es una enfermedad Del cerebro Y el 10% De los mexicanos Padece adicción Entonces Bueno Te estoy hablando De ciertos textos De la obra Que son muy duros Pero Pero también De pronto Como muy divertidos Porque privilegiamos La comedia Por sobre todas las cosas Para que tú Tú Te identifiques Que sepas tú Que has tenido Episodios De enfermedad mental A lo largo de tu vida ¿No? Y que a lo mejor Los estás padeciendo Entonces Sí Hay codazos ¿No? Y hay Y hay salidas Con prisa Y con preocupación Porque hay que ir A ayudarle A un A un familiar Que no sabíamos Que padecía Ese trastorno ¿No? Entonces Sí hay una revelación Hay activismo Pero sobre todo Pues mucha risa Porque Yo Sí Yo siempre He privilegiado El sentido del humor Por sobre todas las cosas ¿Cuándo decides Que algo Que era algo tuyo? Digo Yo había platicado Con tú Hace muchos años De tu bipolaridad Me acuerdo La anécdota Del Mercedes Creo ¿No? Que lo apostaste Y lo perdiste Ahí En un momento ¿Sí fue un Mercedes? Un auto Según yo Fue un Mercedes Que apostaste Y lo perdiste Una tarde Un auto caro No No Fíjate que Fíjate que No Yo era más Irme de viaje ¿No? Con Con Mujeres Porque Porque No puedo decir Ni siquiera Que hayan sido Relaciones importantes ¿No? Pero Pero cambiaba De pareja Como de calzones Y entonces Pues agarraba El entusiasmo Y me trepaba Al carro O me trepaba Al avión Y me iba Y recorría Brasil Y me iba Hasta Hawái Y de repente Aparecía en lugares Que no 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 en psicosis Con toda la intención Pero entrando Dentro de estas Conductas de riesgo Y los gastos Impulsivos Pero no Tuve un Pero ese Me lo regaló Una compañía telefónica Que yo promocionaba Y ese Más bien Me salvó la vida Porque Primero me lo intentaron Robar dos veces ¿No? Y lo dejaron estacionado Una por tránsito Y otra Yo creo que se asustaron No sé qué pasó Pero las dos veces Caminé Y recuperé mi coche Incluso con las llaves puestas ¿No? No Y este Y bueno Pues me compré un Audi ¿No? Que en este momento Me parece algo tan absurdo Viviendo en un país Con tantas necesidades ¿No? Pasar Este Adelante de De la parada de camiones Donde la gente Está esperando el autobús ¿No? Y está lloviendo Y tú en un Audi A6 ¿No? Con la música a todo volumen Y aire acondicionado Pues sí Uno Uno hace cosas Que no debe de hacer ¿No? Como Como Wendy ¿Te arrepientes De algunas de las cosas Que hiciste En la etapa De todas ¿De todas? ¿De verdad? De todas Oye ¿Cuál fue la que tuvo Mayor repercusión Si la quieres compartir? No 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 hay No puedes coger una O sea Se arrepiente uno De muchas cosas Pues claro Que te arrepientes De muchas cosas Pero Pero tu cerebro No está funcionando bien Entonces Más bien Lo que tienes que hacer Es aprender A perdonarte ¿No? Aprender a aceptarte Asimilar lo que tienes Y a no repetirlo ¿No? A no estar condenado A que se esté repitiendo Y ello Pues implica Una disciplina Completamente ¿No? En los medicamentos En estar cerca De tu médico En este Ejercitarte En comer bien Como un diabético Porque tampoco Es Ay El bipolar Tiene que ¿No? La diabetes La diabetes Se la diagnostican Y bueno Tu páncreas No está produciendo La suficiente insulina ¿No? Entonces El endocrinólogo O cualquier médico Te dice Vas a tomar Esta pastilla Para estimular Tu páncreas Pero tienes El azúcar alta Y tú te tomas La pastilla Y te comes Un pastel de chocolate No Te vas a morir Entonces Tenemos que aprender De las enfermedades Para poder asimilar Oye Y en los picos bajos ¿Te recuerdas? Muy triste Muy deprimido O te daban más picos altos No Al contrario Yo soy más para abajo Sí Fue terrible ¿No? Porque yo tuve una La última depresión mayor Que tuve Se debió a A que mi hija desapareció O sea Tengo una hija Una hija Que vive ahora en Brasil Este Que vivió sus primeros dos años Y medio conmigo Yo decidí separarme Este Mi exesposa Rentó un departamento En una Colonia cercana Donde yo vivía Iba a visitar Mi hija me visitaba Y de pronto Se la llevaron del país ¿No? Porque Pues es muy común La alienación parental En México Es Es muy difícil Que las líneas aéreas Te pidan El permiso del papá A pesar de que estás obligado A A A A tener ese permiso Y Cuando desapareció mi hija Yo estuve Estuve Tirado Dos años y medio ¿No? Una Una depresión mayor Y muy grave Muy grave ¿No? Ni modo ¿No? Hay que Hay que aprender En algún momento Ya me llegó Una oferta de trabajo Y Y me volví a levantar Pero tuve que hipotecar El departamento Donde vivía Este Pérdidas Y pérdidas Y pérdidas ¿No? Este Son Son enfermedades Bien difíciles Tenemos que aprender Que Que la depresión No es que chicharito No sea convocado A la selección mexicana ¿No? Porque Sí La usamos Como adjetivo ¿No? Ah Esto es Perder Ese Decimos En la obra Ese perrito Tiene la patita chueca Me deprime ¿No? Perdieron las chivas Hando deprimido ¿Eh? Perdieron las chivas Hando deprimido Sí Vamos Sí 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 Lo utilizamos Como un adjetivo Pero pues es eso Es la falta De educación ¿No? Entonces Bueno Escuchamos también La palabra Radicular Usada por los Por los comentaristas De deportes ¿No? Ay Cruz Azul Es un equipo Muy bipolar Este Pierde y luego gana Y tiene excelentes partidos ¿No? Tendríamos que tener conciencia Pero pues no fuimos educados De niños Entonces Pues tampoco somos culpables Simple y sencillamente Imitamos ¿No? ¿A qué edad te enteraste tú Que eras bipolar? Pues Chal Como a los Treinta y cinco Ay La verdad La verdad La verdad es que no No tengo No tengo una fecha exacta Pero Pero por ahí ¿No? Por ahí Ya había sospechas ¿No? Ya había sospechas Muchas Este Y ya de pronto Mi última manía Estuvo muy muy gozosa Pero Pero no me desconecto ¿No? No más me la paso Bien de más ¿Sale uno adelante Solo? ¿O siempre tienes que Contar con alguien Que te jale? ¿Cuál es tu dibujo? No No solito Solito ¿No? No Tú no puedes pretender Que tu pareja Que tus hermanos ¿No? Que tus amigos Se hagan cargo de ti ¿No? Tienes que entenderla tú Asimilarla Y llegar a funcionar Como cualquier perro De la calle Este Hay periodos difíciles Sí Hay periodos difíciles ¿No? Aunque No le aunque No le aunque Que ya le entiendas De pronto Se eleva la ansiedad O sea Son enfermedades Comórbidas Per se O sea No es que tengas Depresiones y manías Que eso es lo que Significa ser bipolar No Tienes ansiedad Que es el eje cardinal De todas las enfermedades Mentales ¿No? Y de pronto Pues eso te provoca Muchísimas otras Cosas En el cuerpo Y en la cabeza Sobre todo Ari ¿Cómo mezclas El humor? Porque sé que te gusta El humor ¿Cómo mezclas El humor Con la información Y cómo Están fraguando Todo esto de demente Porque tú eres coautor O sea ¿No? Entonces ¿Cómo se sentaron A plasmer? Vamos a contar Información Para ayudar a la gente Pero también Me quiero burlar De todas las babasadas Que hizo ¿Cómo lo fraguaste? Investigando Te vas encontrando Por accidente En los libros Que lees En los videos ¿No? En los activistas Que hay alrededor Del mundo Y pues te vas dando cuenta Que si hay cosas De las que Nos tenemos que reír ¿No? En el niño El sistema nervioso central No está formado Pero Creen en Santa Claus ¿No? Un multimillonario Del polo norte ¿No? Que trae regalos A Iztapalapa Y a la Narvarte Y allá Guadalajara ¿No? Entonces Este Pues te ríes Y cuando te das cuenta Que también La adolescencia Es una enfermedad Es una enfermedad mental Per se Porque si te paras Tú ahora En un parque Y percibes A la velocidad Que viene ese chavo En la bicicleta Sin casco ¿No? No te explicas Que tú hayas sido así Las conductas Del riesgo Del adolescente Del riesgo Del adolescente Son impresionantes ¿No? Y sí También lo explicamos En la obra ¿Por qué? Pero se vuelven Monosilábicos ¿No? ¿Cómo te fue? Bien ¿A dónde vamos El fin de semana? Me vale ¿No? La única forma En la que hablan Es cuando te van A pedir algo ¿No? Que normalmente Son juguetes Muy caros Ahora tecnológicos Entonces Sí Este Hablan Pero Tienen problemas Claro Tienen problemas ¿No? Este Te empiezan a salir pelos Te cambia la voz Este No te reconoces En el espejo Te creció la nariz Las orejas Las orejas Sí Las espinas Entonces Ser adolescente Es Es haber padecido Una enfermedad mental Pero bueno De ello Platicamos En la obra Ojalá La gente Este Se entusiasme Y nos visite ¿Cuál es lo más Satisfactorio? ¿Qué es lo más Satisfactorio que has Recibido en la En el acercamiento Al público Terminando la obra? Muchas cosas Muchas Muchas Gente que reconoce A sus familiares Y que nos lo viene a decir Ya con el familiar Recuperado ¿No? En proceso De recuperación Este Imagínate Una señora Que yo hablo En la depresión De De mi mamá Entre comillas ¿No? De una mamá Que se encierra Que no sale De su cuarto Que Que Está utilizando Al cuerpo Medicamente Que empieza a tener Las comorbilidades Que tiene La depresión Que En las mujeres Es hasta Osteoporosis ¿No? Y evidentemente Se deprime El sistema Inmunológico Y no se bañan Y Y solo pueden estar Con sus perros Entonces bueno Pues de repente Ahí Ahí se prenden Muchos ojos Y Yo tuve Un encuentro Muy impresionante Con una pareja Que Que lleva a su mamá Y Yo acababa de salir De función Y decía Mira Te he pintado las uñas Mira Te he pintado el pelo Mira Ya se baja Aguay con sus amigas Y yo no entendía ¿No? La señora Tenía 15 años Encerrada En su cuarto ¿Qué es? ¿Eh? ¿15 años? 15 15 años 15 años Deprimida Sin bañarse Y 3 meses Después de haber ido Al médico La señora Había renacido ¿No? Estaba Estaba vivo Otra vez Entonces Como esas satisfacciones Pues no te los da nada ¿No? No es No es por el aplauso No es por todo Es Es integral La satisfacción Que se siente Y como ese ejemplo Pues te puedo dar Otros 6 o 7 ¿No? De chavos Intentaron suicidio Total O sea ¡Wow! ¿No? Qué padre Que puedas Prender El cerillito En algunos Y que se convierta En flama Y que busquen A quien tienen que buscar Para atenderse Porque Que estés alerta Por si se repite Y hay dosis Y hay dosis Como en muchas enfermedades Hay dosis ¿No? Te tienen que ir checando Te la suben Te la bajan Dependiendo como estés Obviamente Prueba y error Prueba y error Prueba y error Yo acabo de estrenar Un medicamento La semana pasada Chingue su madre ¿No? Ya no Pero bueno Pues este Estoy cambiando De antidepresivo Es continua ¿No? Es una Es un trabajo continuo Para poder estar En el planeta Y como te decía Andar como cualquier Perro de la calle Ari Ari Estás haciendo esto Porque te gusta Obviamente Para ganar dinero Pero lo has tomado Ya como una Obra de vida Para seguir inspirando A más personas Para seguir ayudando A más Honestamente Sí 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 Ha sido Ha sido Yo creo Que el trabajo Que más satisfacciones Me ha dejado ¿No? Este Evidentemente Haces una telenovela Donde eres muy famoso ¿No? Pero pues la fama No significa nada Significa El placer De hacer Del ejercicio Doctoral ¿No? Cuando hay placer En el ejercicio Doctoral Pero en esto Te repito Además de un ejercicio Comedioso Estamos haciendo Activismo Entonces Sí Cuando Cuando notas Que Mucha gente Se le quita El miedo Del médico ¿No? Porque es absurdo Y Busca atención Para sus familiares Para sus hijos Para sus padres Para sus Para sus hermanos Entonces Qué bonito ¿No? Qué bonito Nada 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 más Me ha dado Esa satisfacción ¿No? No No quiero Ponerme como el salvavidas ¿No? No Tampoco Tampoco Aquí es una embarrada ¿No? Una embarrada Pero Pero si es una embarrada Que necesitamos Desde que tenemos Seis años Y que nadie Nos ha dado Entonces Ay Pues qué padre Qué padre Que te puedas Ver y decir Ah ching Sí es cierto Cuando planeé Mi boda ¿No? Antes de mi boda Caramba No dormí Seis meses Porque si las flores Porque dónde siento Los Capuleto Dónde a los Montesco Y otra vez Insomnio Hablar a las Tres de la mañana Para ver si ya Tienen En el vestido Cocido Y si no Guau O sea Tenemos periodos En nuestra vida Natural y normal Que son enfermedades Mentales Periodos de enfermedad Mental Antes de una entrevista De trabajo Puedes no dormir Tres semanas Porque eso Te va a cambiar La vida Pero la gente Pues no lo entiende ¿No? Y el insomnio Es de los primeros Marcadores de la depresión Por ejemplo Entonces Pues sí Tenemos que estar alertas Porque Si yo no estoy Durmiendo bien Ya durante Tres semanas No puedo dormir ¿No? Estoy durmiendo Dos o tres horas diarias Necesito ayuda Obviamente No lo sabemos ¿No? Y regresando A lo que decías tú En algún momento Es que el psicólogo El psicólogo Te va a ayudar Mucho A asimilar Tu enfermedad ¿No? Pero el psicólogo Solito No es suficiente Es una enfermedad Del cerebro Necesitas Necesitas al médico Psiquiatra Y después La terapia Que te va a ayudar A asimilar Entender A atravesar ¿No? Claro que sí Son valiosísimos Los psicólogos Pero cuidado No le puedes temer A un médico En pleno siglo XX No porque además Por muy bueno Que sea tu psicólogos Que hay un desguste Químico en el cerebro No te lo va a curar Él Es como la tiroides ¿No? Por más que te hablen Bonito y que hagas Dieta Si no tienes O sea Si no te están dando Un medicamento Para controlar Pues no hay Es lo mismo Corazón Sí Es lo que te digo De la salbonelosis O de la tiroides ¿No? Si tu tiroides No está funcionando bien Pues no sirve Echarle ganas ¿No? Y no sirve Resetarle No sirve Resetarle A quien está Padeciendo Esa enfermedad Es que lo que Deberías de hacer Es tal cosa ¿No? Deberías Echarle ganas Deberías poner Énfasis En tal comportamiento Deberías salirte A la calle Y no Espérate La depresión No es tristeza Es el robo De la voluntad Entonces Todas Esas recomendaciones Son absurdas Discúlpame Pero son una Pendejada ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos educados Como el paciente De cáncer ¿No? Que llegan muchos Y échale ganas Ganas hijo De tu poco De tu poco De tu poco O sea Como échale ganas Y así llega Mucha gente Fíjate Que mis células Están Este Se están Reproduciendo De una manera De una manera Totalmente Excesiva ¿No? Este Y tengo un tumor De este tamaño En el estómago Y Pues échale ganas Güey ¿No? Vas a necesitar Medicamentos Vas a necesitar Quimioterapia Vas a necesitar Una cirugía Vas a necesitar Un montón De cosas Así es el cerebro Exactamente ¿No? Digamos que tiene Tres sistemas ¿No? El neurológico Que se preocupa Más por lo Eléctrico El de la El El vascular ¿No? Te da una embolia Un derrame cerebral Es el neurocirucano Pero el de la química cerebral El especialista Es el psiquiatra ¿No? Son neuropsiquiatras Prácticamente Un neurólogo Puede atender Como psiquiatra Y el psiquiatra Como neurólogo Pero Pues no lo sabe Y el cerebro Se enferma Como cualquier otro Te voy a dejar Porque tengo otra entrevista No porque te quiero Y te agradezco Muchísimo La plática Que hemos tenido Oye nada más La invitación El gol Por favor Sí Gol Por favor Vamos a estar En el Teatro Galerías Por segunda vez En Guadalajara Sabemos que no es Una época Donde la gente Este Este Muy bollante En cuanto a la economía Pero Pero yo les prometo Que es un esfuerzo Que vale la pena hacer Vengan a ver Demente En el Teatro Galerías El jueves Cuatro O sea Hace Dentro de tres días Ahí estaremos Para saludarlos Y para Para hacer una función Que nos estamos Divirtiendo además Mucho Con todos estos Nuevos datos Que nos está dejando La pandemia Gracias Gracias Encantado Si llegaste al final De las locuras De Viborilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional El jueves De las locuras Oincoln La temporada Gracias.